Estimados y estimadas, les habla Nelson Pizarro y quiero explicarles cómo les fue a Codelco en el año 2016. Parto por aquello en lo que fallamos, la muerte de cuatro de nuestros compañeros en accidentes en su faena. Esto nos obligará a seguir mejorando en seguridad y salud ocupacional. El cuidado de la vida es nuestro valor principal y es nuestra prioridad y vamos a perseverar en ello. En operaciones hay cinco variables principales que inciden sobre el negocio minero. Las tres primeras no están bajo el control de la empresa y este año no fueron desfavorables. La que más nos afectó fue el cambio. Como el cobre es un producto que se vende en dólares y gran parte de nuestros gastos en Chile son en pesos, cuando el dólar cae nuestras finanzas se ven afectadas. La segunda es la caída en el precio del cobre, ya que cada centavo que cae nuestros excedentes disminuyen en 36 millones de dólares. Y en tercer lugar, lo que los mineros llamamos la ley de cabeza del mineral. Cuando dicha ley cae, debemos remover, transportar y moler más rocas para producir la misma cantidad de cobre. Nuevamente, afectando nuestros resultados. Si bien estas tres variables, que son ajenas a nuestro control, empeoraron en el año 16, fuimos capaces, sin embargo, de compensar su efecto, mejorando nuestro desempeño en aquellas variables que sí son de nuestra responsabilidad y control. En el 2016, logramos la meta de producción y redujimos por tercer año consecutivo nuestros costos operacionales. Gracias a este enorme esfuerzo, revertimos estos efectos negativos, generando excedentes en torno a los 500 millones de dólares. 70% más que lo comprometido con el Estado. Por segundo año consecutivo, además, Codelco logró costos directos más bajos que el promedio de nuestros competidores, de la gran minería de cobre en Chile. Particularmente destacable es la responsabilidad y compromiso que mostraron nuestros trabajadores y la administración a la hora de hacer bien la pega y de ajustar sus expectativas a las reales posibilidades de la empresa. Durante el 2016, sustituimos negociaciones colectivas con 12 de nuestros sindicatos, que representan cerca de 8.000 trabajadoras y trabajadores. Solo en uno de estos sindicatos tuvimos una paralización de 5 días. Estos buenos resultados, sin embargo, no significan que Codelco haya superado sus problemas estructurales. La empresa requiere urgentemente avanzar en sus inversiones para mantener su producción, sin elevar, repito, sin elevar sus niveles de deuda. Esa es nuestra tarea. Para lograrlo, tienen que pasar tres cosas. Una, debemos seguir cumpliendo con los programas de producción y la correspondiente reducción de costos. Dos, el dueño de Codelco, el Estado de Chile, debe seguir capitalizándolo anualmente a esta empresa, como lo hacen los propietarios de todas las compañías mineras. Tres, debemos materializar una cartera de inversiones con proyectos rentables para el país, sustentables y amigables con el medio ambiente y con las comunidades. Estamos satisfechos con todos los logros. Sin embargo, esto no basta. El país hoy nos exige también mayores estándares de probidad y transparencia. Por ello, en los últimos dos años en Codelco, hemos impulsado reformas que buscan este propósito, que todos los chilenos y chilenas tengan la certeza que los recursos de su empresa se gestionan de forma adecuada. Fruto de este esfuerzo es que en el 2016 fuimos reconocidos por nuestros estándares de transparencia y reputación corporativa. En el 2016, Codelco cumplió con el país. Los invito a revisar en nuestro sitio web el detalle de todos estos avances. Muchas gracias y a seguir trabajando por Chile. Codelco